Aseguran que era lo pactado y que en los meses posteriores habrá incluso una nueva revisión. Los bancarios consiguieron el cumplimiento efectivo del pago de la cláusula gatillo, con lo que recibirán un extra de un 12% de incremento salarial, dando un total de 40% de aumento si se contempla el 1 de octubre comparándolo con 2017. Eduardo Burlé, secretario general de la asociación bancaria, aseguró que si esto no se resolvía de esta manera, no se descartaban medidas de fuerza. Esto tiene que ver con el índice del precio del consumidor, el IPC, que en la medida que esto evolucione, en la medida de que se dispara la cláusula gatillo y tratar de actualizar. No es otra cosa más que contrarrestar el aumento del costo de vida a una carrera inflacionaria que hasta acá no se le pone el límite. Y si sigue la inflación de la manera que se está llevando estos últimos meses, esto significa que nosotros estaríamos firmando un acuerdo entre los mejores de que se firmaron en las distintas actividades. Nosotros proponíamos desde Tucumán, si este acuerdo no se firmaba hasta el día de ayer, lo hacía ayer a la mañana precisamente, que proponía Tucumán, la seccional, un paro de 24 horas y profundizar la medida de fuerza en la medida que sea necesaria. ¿Este será el piso tomado en la negociación salarial 2019? Eduardo Burlé asegura que las próximas paritarias tendrán que seguir este norte. Es que se desconfía que haya un descenso en la inflación para el año que viene, tal cual lo promete el gobierno nacional. Sí, van a ser parámetros que se van a tener que tener en cuenta. No creo, en definitiva, que los precios bajen, más allá de lo que signifique la estabilidad del dólar y medidas económicas que precisamente apunten a lo que tiene que ver con la estabilidad. Esto no existe en la Argentina. Lamentablemente estamos en un país inestable y en consecuencia, bueno, esta inestabilidad hace que quienes tenemos la responsabilidad, la obligación de defender los intereses de los trabajadores y por sobre todas las cosas la estabilidad laboral, tengamos que estar de manera permanente en esta etapa, como le llamo yo, interminable de la vida gremial.